Música Música Me desperté en este sueño En una cabaña con fuego Te cogía de la mano Me protegías del daño Se nos acaban las horas Que nos quedan para vernos Y salvará la aurora Que se resbala por todo tu cuerpo Ya está llegando su fin Salgamos todos de aquí Esto no va a poder con nosotros Confía en mí Saldremos de aquí Saldremos de aquí Si la aventura de sentirnos vivos Reconocernos todo lo que fuimos Si en toda fuerza te transmites por dentro Para sobrevivir Para sobrevivir Música No viviré en el recuerdo De los momentos pasados Mientras me quedo soñando Con lo que estamos creando Música Ya está llegando su fin Salgamos todos de aquí Esto no va a poder con nosotros Confía en mí Saldremos de aquí Saldremos de aquí Es la aventura de sentirnos vivos Reconocernos todo lo que fuimos Si en toda fuerza te transmites por dentro Para sobrevivir Para sobrevivir Saldremos de aquí Es la aventura de sentirnos vivos Reconocernos todo lo que fuimos Si en toda fuerza te transmites por dentro Para sobrevivir Es la aventura de sentirnos vivos Reconocernos todo lo que fuimos Si en toda fuerza te transmites por dentro Para sobrevivir Para sobrevivir Para sobrevivir Es la aventura de sentirnos vivos Convivir conmigo mismo Convivir conmigo mismo Con las piedras que han caído Un corazón he desvestido Y sin tu abrigo Sin tu abrigo caeré 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Trista mancha desvaída, el esbozo de una línea, estelarrante dirigida. Lluvia brava del verano, pura raza del nonato, de un deseo el desaliento, blanco claro de luto. Inmensa duda del vidente, pura vida inerte, oportuna brisa del paciente, pura vida inerte. Deseosa rabia del amante, pura vida inerte, misteriosa luna de oriente. Esbozo rápido del matiz, justo pago del botín. Electa emperatriz, amable regente ruín. Islas llenas de salidas, playas secas y vacías. El ocaso de la aurora, restos de una hoguera fría. Nula ayuda del amigo, anclados a nuevos caminos. De una foto, un lamento, pasado nuevo y hermoso. Inmensa duda del vidente, pura vida inerte, oportuna brisa del paciente, pura vida inerte. Deseosa rabia del amante, pura vida inerte, misteriosa luna de oriente, misteriosa luna de oriente, misteriosa luna de oriente. Misteriosa luna de oriente, misteriosa luna de oriente, misteriosa luna de oriente. He preguntado al destino, que no me convence. He cogido su opinión para obligarlo. Cuando amanezca, siempre le suele dar pereza. He terminado la oración para poder ir a verte. Me falta algo de valor, lo mantendré mientras pueda, saber lo que me espera. Tengo la esperanza de salir a flote. Mantendremos el impulso firme con nuestra estela. Tengo la esperanza de Leaf. Me siento tan vivo que nada puede pararme. Me han preguntado por mi estilo que no les convence. He cogido su opinión para borrarla de mi cabeza. Siempre me suelen dar pereza. He terminado la canción para poder conocerme. No me faltaba la razón. Me reiré mientras pueda, sabiendo que te espera. Escojimos los pedazos para ser valientes. Escojimos la locura de seguir de frente. Olvidemos la cordura. Me siento tan vivo que nada puede pararme. Nada puede pararme. Escojimos los pedazos para ser valientes. Escojimos la locura de seguir de frente. Olvidemos la locura. Me siento tan vivo que nada puede pararme. Nada puede pararme. No me faltaba. No me faltaba. No me faltaba. No me faltaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!